Música Bueno, pues es la primera vez que estamos en este festival. Lo conocíamos porque ya lleva como 40 años o así, 42 años haciéndose y la verdad que en todos los años siempre han habido grandes estrellas de la guitarra y en nuestro caso, pues bueno, tampoco es que pertenezcamos a lo que es el grupo como guitarrista como tal, pero bueno, para nosotros no se enorgullece estar aquí en Córdoba, en este sitio y formar parte del cartel de este año. Luis, ¿a quién? ¿Un guitarrista? A, mira, a Charlie García o Jimi Hendrix, por ejemplo. Por ejemplo. Pues no lo sé, lo comprobaremos después del concierto. A ver, nosotros vamos a hacer el mismo, un concierto muy similar a los que llevamos haciendo durante todo este verano y ahí me imagino que será cosa del público el ver como... Nosotros siempre tenemos buena conexión con el público, o sea, que espero que aquí sea igual. Los primeros discos eran más guitarreros que ahora que están, que quizá utilizamos más, pues, más instrumentos electrónicos o más sintetizadores para hacer lo que antes hacían las guitarras. Pero bueno, en el fondo nosotros somos un grupo de rock mezclado con electrónica, o sea, que la guitarra tiene la misma importancia que tiene la batería, el bajo y el resto de instrumentos. No lo sé, es que, bueno, la música, sí, independiente supongo que, porque no queda más remedio, quiero decir, no sé cuál es el cartel de este año del Festival de la Guitarra, me imagino que será el típico ciclo que hay como muchos estilos distintos y, pues, parece ser que siempre dentro de estos ciclos, últimamente, en los últimos años, siempre hay alguna noche o un par de noches dedicadas a eso que es mal llamado, mal llamada música indie, básicamente porque dentro de esa etiqueta, pues, caben músicas que son muy distintas, lo cual está muy bien. Pero me imagino que para guiar al público y decir, pues, que es eso, que es un concierto como el de hoy, pues, que más o menos somos grupos, que estamos dentro de la misma escena, aunque no tengamos mucho que ver. Bueno, creemos que todos los festivales que cuiden la música y que cuiden la programación y la propuesta son beneficiosos, ¿no?, para toda la escena de todos los grupos, ¿no?, que formen parte de esos carteles. Pues, vamos a hacer algunos conciertos más este verano, luego vamos a ir a México en octubre, tenemos unas cuantas fechas allí, estamos preparando un disco nuevo y luego también, otoño, como este año es el décimo aniversario de la banda, vamos a hacer una gira de diez conciertos tocando el primer disco íntegro en salas repartidas así por la península. ¡Vamos a vivir! 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 Gracias por ver el video.